¡Ojo! Dos noticias importantes en Barcelona sobre Dembélé y sobre Lewandowski. ¡Empezamos con el polaco! Es un secreto a voces que Robert Lewandowski es una de las grandes prioridades del mercado de traspaso para el FC Barcelona. Vinculado al Bayern Múnich, hasta junio de 2023, el cuadro Blaugrana está decidido a quemar sus naves para reclutar al polaco. Eso es lo que avanza desde el país germano. Según el periodista Philippe Kessler y TZ, el cinco veces ganador de la Liga de Campeones está diseñando una propuesta que asciende hasta los 50 millones de euros. Una declaración de intenciones del equipo preparado por Xavi Hernández, quien suspira por contar en sus filas con un killer que lució la estática del Borussia Dortmund. Mejor artillero del viejo continente por segundo curso consecutivo. Hablamos de uno de los arietes más destacados de la historia en esta disciplina. Eso sí, tampoco puede descuidarse la férrea postura del gigante bávaro en lo que se refiere al futuro más inmediato de su estrella. Lewandowski, internacional con la selección de Polonia, ha manifestado su intención de probar Fortuna lejos del Allianz Arena. Después de engrandecer su legado en el Bayern, el segundo clasificado del último Balón de Oro anhela firmar con el Barça, una telenovela que continúa su curso sin apenas descanso. Por tanto, esta es la ofensiva del Barcelona por Robert Lewandowski. Vamos a hablar ahora de Dembélé, que podría tomar el camino contrario y salir de Barcelona. Pero ojo, no tiene nada aún con ningún equipo y Xavi además ha pedido esto al club para retener al francés. Antes de que la temporada acabara, a Xavi le preguntaron por la situación de Dembélé, cuyo contrato termina el 30 de junio. Ojalá se pueda quedar, deseó en voz alta entonces. Ahora que Dembélé parece convencido de seguir, o eso al menos pareció en su sí a unos hinchas que le preguntaron si continuarán el Barça, el entrenador azulgrana aprieta al club. Se niega a verle salir en apenas unas semanas. Marca afirma que Xavi le habría pedido al Barça que haga un esfuerzo por retener a Dembélé. Sin embargo, la entidad no ha movido un dedo. El Barcelona cree que ya le ha dado a Dembélé la mejor oferta posible. Si quiere aceptarla, puede hacerlo. De lo contrario, puede hacer sus maletas. El club no tiene la menor intención de hacerle una propuesta superior a la que ya tiene en sus manos. En el Camp Nou ya habrían activado las palancas necesarias para conseguir financiación. Eso acercaría a Dembélé a su continuidad. El problema es que de momento el dinero no ha llegado a las arcas. Por mucho que Xavi se lo pida al Barça, el club está atado de pies y manos. Subraya esta fuente. Hasta que no haya una venta o se anuncie un nuevo patrocinio, el club no puede permitirse ninguna operación y, mucho menos, subirle la oferta a Dembélé. Mientras, en Inglaterra, el Chelsea sigue muy atento a la situación. Los Blues lo quieren en Stamford Beach y, por si la cosa no fluye con el Barça, Dembélé ya les habría hecho llegar su petición para firmar. Han de asegurarle que será titular. De lo contrario, pueden olvidarse del mosquito. Por tanto, Xavi que le pida al Barcelona que haga un último esfuerzo por el francés. Recordemos, quedan 10 días contados para que se le acabe el contrato a un Dembélé que tiene pie y medio a día de hoy fuera del Barcelona, a pesar de que no tiene ningún acuerdo con otro grande de Europa.